Esta semana en Buenacabro, la copucha de la semana. ¡Holi! Soy la de Miguel Bristol. Estoy en cuarto y si algo me caracteriza, que me sé todas, pero todas las copuchas del colegio. Ah, si somos amigos, no más. Pero no pasa nada, si de verdad somos solo amigos. Claro, súplame este ojo. ¿O no? Yo no entiendo por qué dicen que soy jote. Soy atento, no más. Y él, pues el atento. Aunque yo sé que las flores andan tirando los cortes al Diego, esto no se va a quedar así. No te la puedes perder. ¿Y dónde más? En el portal de TVN Premium. ¡Grandes invitados! ¡Buena, millonario! ¿Qué están buenas las 18 de Bristol? ¿Están como para el matinal? Ingresando a tvn.cl y dale click a TVN Premium. Recuerda, la copucha de la semana. ¡La copucha de la semana! Me sale igual.